Tengo dos. Uno de serie y otro a prepararlo. Me gusta demasiado. Es que me gusta demasiado, tío. Mercedes cuando quiere hacer una línea moderna en los 80. Oh, qué guapo está, tío. Que es un coche que fue evolucionando hasta conseguir dominar el DTM, fue puesto a punto por Mercedes, fue el retorno de Mercedes a la competición tras muchísimos años de letargo, fue el toque de la varita mágica de AMG para hacerlo competitivo y derrotar finalmente el M330. Nada, no es la Sopla, es el coche de Asap Rocky, es lo que tenéis que saber. Ahora, en serio, recomiendo que veáis el vídeo que le di que hace ya tiempo al 190, el malo de la peli, porque es un vídeo que le puse muchísimo cariño y se quedó muy guapo. Y demuestra lo que me gusta a mí este coche. Del tirón. No he cambiado gomas, no he hecho nada. Tal cual me lo dan, tal cual lo pruebo, ¿vale? Qué guapo el interior, tío. Tendría que haberle conectado el shifter, aunque sabe llevarlo en secuencial. Pero este coche, llevarlo con la leva un poquito feo. Eso es lo que revoluciona el cabrón, creo que tira más que el VTX, que es de delante. A 8.000 vueltes se la pela, tío. El 190 es súper blandito. Sí, sí. Realmente este coche, por lo menos la primera evolución, bueno, el 2.3 Cosworth, que es del que evolucionó este, se decía que era demasiado blando de delante y duro de atrás. Lo quería hacer un coche dócil, pero el problema de hacerlo tan dócil es que subviraba un poco y se notaba blando de delante. Con el 190 Evo 2 corregían ese problema, con el Evo 1 y luego con el Evo 2. Pero el Cosworth normal, según he leído en artículos y demás, porque mi coche siempre ha molado mucho, decían que era algo blando de delante. Este no, este de hecho es bastante duro. Este es durito. Hombre, molaría también tener aquí el Evo 1, o aunque sea el 2.3 Cosworth, para poder emular la carrera de los campeones, donde hicieron un evento en el que Mercedes regresaba oficialmente a competir y crearon una carrera monomarca con los mejores pilotos y las mejores promesas del momento. Ahí, de hecho, fue cuando Ayrton Senna se iba a conocer y se iba a conocer porque le pegó un repaso a Niki Lauda. De hecho, creo que ganó por décimas a Niki Lauda. Fue brutal. De esa carrera está subida en YouTube, ¿eh? De esa carrera hay fragmentos en YouTube. Una carrera que fue Newboogreen GP, en el circuito de Newboogreen, con los 190 2.3 Cosworth, tío. Voy a ir aquí también al 3.000. Y al S14. Oye, oye, aguanta mi el paso por curva del 190, ¿eh? Y también a corredores de NASCAR, incluso. Esa carrera fue, de hecho, fue un evento que organizó Mercedes. Trajo a los mejores de... A los máquinas de lo suyo de cada especialidad y los puso a correr, tío. Y ganó Senna. Senna, que era un Oname, como no les fue a ese entonces. Yo el 2.3 Cosworth lo tengo de escala 1.43. De un 1.8 tengo el normal este, el 190 Evo 2, y de competición, pilotado por Michael Schumacher. Porque Michael Schumacher también piloto uno de estos. Sabéis lo que a mí me flipa este coche, vaya. Me encanta. Creo que es mi... Mi DTM favorito, vaya. Era como la mejor prueba de que Mercedes en competición son unos cabrones sin ningún tipo de remordimiento ni compasión. Si mi coche no es mejor que el tuyo, lo iré mejorando hasta que lo sea. El 2.3 no puede contarme ese 30, no pasa nada. Llegará el Evo 1. El Evo 1 tampoco, pues ya está. El Evo 2. El Evo 2 ganó al M3. Pero luego llegó el 155 que se cargó al Evo 2. Ya está, no pasa nada. Clase C AMG. Me encanta esa historia, tío. Tuvo que llegar el Calibra y ganó en el último año casi de rebote. Vaya, pero ganó, ganó, ganó. De hecho, sabéis que en la DTM clásica, la DTM clásica, la DTM de los 90 acabó porque Mercedes echó a todo el mundo de la competición. En plan, es que nadie quería correr ya contra Mercedes. Es que da igual, si es que los puedes ganar un año. Al siguiente te ganan ellos otra vez. Se quedaron sin gente, echarán a todo el mundo de la partida. Oye, pues GT Sophie, lo he dicho en el vídeo que he subido esta mañana. La noto un poquillo más blanda que en las primeras betas. Pero bueno, así hemos quedado terceros, ¿eh? ¡Uepa! Con los neumáticos por defecto se defiende bien, pero los suben garantidos por una gomita buena y ya el coche va a fetén. Y este es el que me voy a preparar. Así que venga. Kiden Sánchez. Hombre, en un coche de competición hará falta. Pero voy a intentar no ponérselo, tío, porque para tontería esta, si es de competición, sí. Vamos a ponerle aquí el splitter. Y atrás, ¿qué tenemos? Uf. A ver, realmente, el de carneta no es logotipo. La altura del ailerón pequeño es regulable. Fijaos el ailerón que tiene justo en el borde de la zaga. ¿Veis que tiene un ángulo distinto? Ah, bueno, y la antena también se la quitan. Y la antena también se la quitan. Pues vamos a ponerle el tipo B, que me parece más de competición, más en plan de que se tome en serio lo que está haciendo. Objetivo grupo 4. Por tanto, con 700 puntos de rendimiento funcionando. Creo que llegamos sobrados, pero vamos a ver qué se le puede hacer. Ahora hace falta que os diga la raya que me da que no quite piezas del interior, ni que tampoco te cambie la cabina. No hace falta, ¿no? Estoy ya harto de escucharme eso. Mi discurso de todos los días. Ponemos los medios. Espérate, no. Vamos a hacer como siempre. Vamos a poner primero los de mojado. Mojado. ¿Vale? Y ahora le ponemos los de competición medio. Ahora le ponemos los de alta elevación. Sí, me pinta mucho para este coche. Ahora sí, para este sí. Suspensión ajustable, obligatoria. De hecho, quiero poner una caja de cambios, pero no la sec... Esa, la manual le quiero poner. Eso es. Diferencia personalizable 100%, ok. Eso por ahí. Pues bueno, si... Preparándolo a tope, sin turbo, se quedan 641 puntos de rendimiento. Lo pones justo aquí arriba mía. Muy bien. Carrocería ancha no la voy a poner. Me la pela que sea más inestable. Paso por la carrocería ancha de un coche que no la tiene. Y además que es que el bodikis que te da de fábrica es el bodikis del DTM. Realmente no. O sea, sí está guapo, tío. Las llantas no son las suyas. Las llantas son las suyas, pero bueno. Son las que más se parecen. Estoy sin ver si tiene las llantas legítimas, tío. Es verdad, es verdad. Esto es un argumento bastante de peso, tío. Yo le pondría la de Zonax, pero es que la de Zonax no tiene las llantas suyas. Son unas llantas que no se parecen nada. Estas sí tienen sus llantas legítimas. Legit. Y también por medida que estamos de paso, sus pasores del capó... Yo qué sé. Su gancho remolco, como si fuese un coche de carreras y tal, ¿sabes? Ahí está. Y la jaula. A la jaula ya viene puesta. Venga, va. No me quites el logotipo de Mercedes, hombre. No me lo quites, no me lo quites. Está claramente under power comparado con los otros, pero vamos a nuestro evento favorito. Nuestro evento canon de Gran Turismo. Y mira que ha metido 50 eventos nuevos. Pues nada. El evento de farmeo sigue siendo el de siempre, que es el de Le Mans Grupo Cuadro. Aquí presente. Y no han cambiado el premio, ¿no? No han cambiado premios. Venga, vámonos. Pero me hacen un par de cambios. Vamos a poner el neumático de competición blando. A ver, vamos con el ajuste estándar. Y luego si hay que hacer ya perfilamiento, pues se hace. Quítale... Buah, ¿dónde vas? Qué travieso. No, no, no. No lo hagas tan drifter, tío. No lo hagas tan saborroquico. Lea, que esto no se le ha enbound. Ahí. Vamos a subir la carrocería un poquito. Ahí. Y también vamos a... Sí, porque... Hostia, es que me han mandado a volar. Vale. Dos sesenta... Para que llegue luego a dos setenta en realidad. Títale a Ero, toda la que pueda. Caja más cortita, venga, vá. A ver ahora. A ver con esos protagonismáticos blandos. Y la caja más corta junto con la Ero reducida. Otra cosa. Bajamos el economizador, ¿no? Vamos a ponerlo al tres. Pues mira, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, tío. Ahora sí. No me gusta la zona para... Cómo me la ha jugado, loco. Cómo me la ha jugado. Pero ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, tío. Penalti me... Pero si lo ha hecho impecable, ya. Por el bitona siguiente me han puesto penalti. ¿Por fuera? ¡Qué bonito! Por fuera. El coche cambia por completo, ¿eh? Ahora, la aerodinámica, es verdad que se nota más sin estar en las curvas rápidas. Pero, bueno, responde mucho mejor incluso con el economizador al tres. Y encima no gasta gomas. Está apenas gastando gomas. Pues puede que este coche quizá no gane por velocidad. Pero puede ganar por ritmo, por estrategia. Juan, curva me lo... Me lo fundo, ¿eh? Curva me lo fundo, tío. Hombre, lo bueno es que este coche está haciendo que la pique... El pique contra ella sea legítimamente interesante. Que no sea adelantar a muertos aquí en la carretera y ya está. Está dando pelea de uno a uno. Hombre, la cosa de estar peleándote rival por rival... De la nueva perspectiva a la carrera, ¿eh, tío? No puedo asegurar nada, tío. Por cierto, el tema de la lluvia, ¿cómo va? Hostia, frente lluvioso. Puede que llegue para cuando estemos todos entrando a boxes. Puede ser. Rebufina al caimán. Bueno, vamos a ver, hemos salido de ahí. Ha habido chapa chapa. Todo Cristo me ha adelantado en un momento. Están esperando, están en el acecho. ¿Cómo va la lluvia? Uh, lo que se viene por ahí. Vale, vamos a entrar en boxes de esta vuelta ahora. Vale, tranquilo, ¿eh? Tú tranquilo. Pero, tío, ¿qué coño le pasa a Lea de esta prueba hoy? ¿Habéis visto eso, tíos? Vamos a entrar ya. No me fío. Ah, pone mojado. Y tanque, si llena el tanque. ¿Qué más da? A ver. Se supone que venía un nubarrón ahora. Pues no pone turbo. Es que este coche no va a llevar turbo en la vida. Este coche no lleva turbo. Compresor todavía. Turbo no. Venga, ahora sí, que yo otro lo voy a tener que llevar. Y otra cosa, Lea igual uno. A funcionar. Que llueva, que llueva. Que empape, que empape. Como decís vosotros, que empape, que empape. Pero, hombre. Y tú ya me dirás que ha atajado, ¿no? Atención a los cadáveres. Atención a los cadáveres. Y era ahí. El Swift. El Corvette. El que me había parado para poner neumáticos blandos también. O de lluvia. Un Mercedes haciendo lo que se da mejor. Que es dominar. Me gusta. Han entrado el Supra y el Viper a boxes. También va a entrar el Impreza VRX. Oh, cuidado. Ahí se me ha pasado un poquito el coche. Dos segundos y medio. Ah, iros a la mierda. Y nos colocamos primeros. ¡Casi! Tenemos aquí delante al Viper. Que va un poco borracho la criatura. Ahora post intermedio a lo mejor. Y que todavía una nube más de lluvia. Y nos vamos. Pues, cuidado. Sí, la penalti ya no me preocupa. La penalti es verdad que han tenido largo. Y me lo ha penalizado fuerte el Gran Turismo. Pero vamos, tal cual estaremos la cosa. Se hace fácil. Se hace fácil. Qué bonito es. Llevarme estos coches a pulmón. Sin turbo ninguno, tío. Chillando como un cabrón a 9000 vueltas el motor Cosworth. Qué bonito. Se escucha bonito, eh. Qué guapo. Qué clave es meter neumáticos de lluvia en cuanto ve la misma nube, tío. Bien la puedes cagar, pero como te salga bien. Nada, la clave para ganar esta carrera. Siempre lo ha sido, vaya. Zona de penalti. Vamos a cumplirla cristianamente. Religiosamente. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Ya, vámonos. Venga, va. Lo que es verdad que es un punto muy fuerte de este coche es que apenas gasta gomas, eh. De ningún tipo, ni de la blanda siquiera. La gestiona súper bien. El consumo es normalito. Pero las gomas apenas las consume. Punto muy, muy, muy fuerte. Tampoco pesa mucho. Tampoco pesa tanto. No es como, por ejemplo, un GTR, un 3000 GT, que era un devorador de goma. Este pesa poquito, es liviano. Una vuelta con el local 1 para que la goma de mojado aguante antecapita y se seque por completo. Metemos luego medios o blandos, incluso blandos, incluso. Y listo. Qué mal ahí. Vámonos. Venga, va. Me da un poquito de apuro, pero vamos a hacerlo así. Vamos con blandos. Porque conforme se va secando, iremos más fuerte. Y aumentamos... Le echamos gasofa. Qué bonito es, tío. Y al Ibir y Berlín me parece un acierto, eh. Me adelantan. Vámonos. ¡Hostias! Nada, nada, nada. Tranquilidad. ¿Está ahorrando? No, estoy intentando sobrevivir. Pero bueno, estamos recuperando. Estamos rascando, estamos rascando poco a poco. Si seguimos en zona seca, podemos intentar hacer alguna cosa guapa. No da tiempo a llegar. Como dé tiempo a llegar, me los fulmino. Pero no da tiempo a llegar, creo. Va a acabar en esta vuelta la carrera. Adelantar aquí al colega este, que me va a echar fuera. Me va a echar fuera, como lo he visto venir. Me va a echar fuera. Quita de en medio, colega. No sé, creo que no da tiempo. Y yo tengo que ir por lo seco. Como el tío este me ha echado lo mojado, me mato. Si tenemos una vuelta más, hecho. Pero como no, difícil. Hombre, yo creo que tres cubas dará tiempo a hacerlas en un minuto, ¿no? ¿Cómo va con los blandos, tío? Flipa, ¿eh? ¿Cómo va con los blandos, loco? Vale, sí. Queda una vuelta más, queda una vuelta más. Y ya para en boxe el huracán. Nada. Carrera hecha, tíos. Carrera hecha. Por supuesto, siempre jugando con la estrategia, con la... Con la lluvia. Pero, teniendo en cuenta lo bien que va este coche con un buen reglaje. Y los pocos neumáticos que gasta, ¿eh? Va súper bien el 190, pero le falta potencia. O le enganchas un turbo, o cada carrera es jugártela. Por lo menos aquí en el grupo 4. Que es donde siempre me gusta medir los coches. Y para farmear. Es que si veis que es demasiado aburrido a veces competir en esta carrera, porque ya es demasiado... mecánica o predecible. Pues, hombre, con un coche así, pues... Vas un poco cagado de miedo. Y le da algo de encanto. Pero realmente, si quieres farmear, no quieres jugártela. Quieres farmear. Pero bueno. Es un 190 Evo sin turbo, ¿eh? Sin turbo. Que es el mayor éxito de esta misión. ¡Anda! ¡Qué sorpresa! Un Mercedes dominando el Le Mans. Ya más. Un Mercedes en el año 90 dominando el Le Mans. ¡Qué bonito! Y sin salir a volar, ¿eh? Buah, pues me ha molado un montón. Pero te digo, esta carrera no es fácil, ¿eh? Tienes que tener suerte y tener buena estrategia. Si no, esta carrera no se gana. Pero este coche la ha ganado. Ahí tenéis, señores. Guía de compra. ¿Qué tal? Están todos pidiéndola. Modelo de calle y modelo de carrera. Se lo tenéis. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!